El partido de la reacción El partido de la reacción El partido de la reacción Tiene que parecer real Para que una película sea creíble Tiene que parecer real Y esto Esto es una mierda Un poco tarde Le estaba mandando un mensaje ¿Qué te pasa? Ey ¿Estás bien? Sí, yo no estoy Bueno, dale Sí, no, pero aparte como Ya vengo, espérame Chicos Ey, chicos Para los que no lo conocen Él es Pablo, mi novio Y el Federico, el hermano, obvio ¿Sabés que te iba a preguntar? Pensé que se veía doble Para, me encantó decirte Bueno, ahora que estamos todos juntos ¿Qué les parece? Propongo, digo, ¿no? Un brindis Vale ¿A quién le pones? A ver Para, 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 le falta al lado ¿Quién te va, mamá? Todos, todos ¿A quién le falta? Agarrá esta mesa Aquí, aquí sigo Gaseosa, Daniel Che, ¿y ustedes? Copa para ellos Para darme unas copitas para ellos ¿Vos Federico, no? Federico tiene también No, no, ya tiene Bueno, dale Tú brindes Bueno Bueno, me tomo el atrevimiento, Lau Porque me considero tu mejor amiga Quiero que sepas que estoy contentísima Porque te vas a Londres Al fin se te dio este viaje Todo lo que te propongas Lo vas a lograr Porque sos una excelente persona Sos una excelente actriz Y te mereces lo mejor del mundo Por eso quiero que sepas Que todos nosotros te queremos Y a pesar de la distancia Vas a seguir siendo mi mejor amiga Y de todos nosotros Y no te puedo hablar Ay, se emocionó Bien, che Bueno, Laura Más te vale Traeme el Oscar a la mejor actriz Quiero el Oscar a la mejor actriz Pero escuchame una cosa Qué Oscar, bro Si se va a Londres No es Hollywood No te quedas diciendo Vos que es el actor No te lo hagas Che, que dale el novio, ¿no? Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Dale, che, habla tranquilo Yo te tengo la cámara ¿Qué tocas? Uy, ¿qué tocas? Un viaje Un viaje Bueno, vamos a ver que hay cosas Bueno ¿Puedes dejar esa cámara un segundo? Sí A ver Pará No, ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa a vos? Buen viaje Eso es todo lo que tenés para decir Me hacés caer como una pelotuda Adelante de mis amigos ¿Me estás escuchando, Pablo? Sí, te estoy escuchando Te noto raro Llegás a cualquier hora No me das ni pelota Estás en el aire ¿Qué? Ey Dale Dale, pasémosla bien Que no es jodida Te amo, ¿sí? ¿Vamos a pasarla bien? ¿Vamos adentro? Sí En un rato se van todos Che, ¿qué le pasa a esto, boludo? Se la pasa al final ¿Con cigarcha? ¿La novia y el hermano también lo filma? Ya, te estoy escuchando Vamos ¿Dónde van? Voy a dejar a Fede a casa Y de paso dejo las cámaras No, ¿vas a dejar la cámara? Cecilia, te digo que no fue idea mía, ¿eh? Él te quiere Sí, me quiere ver muerta Me llevo las llaves Cortá ¿Por qué me hacen esto, eh? Díganmelo Quiero saber porque no lo entiendo Con todo lo que yo hago por ustedes ¿Para qué carajo le pago los estudios, eh? Tiene que parecer real Para que una película sea creíble Tiene que parecer real Y esto Esto es una mierda Esto es real, ¿ves? ¿Qué se siente, eh? La película Tiene que haber dejado que se rompa el culo como me lo rompillo ¡Jos de puta! ¿Qué te voy a enseñar? Por favor, no Por favor, por favor Así van a aprender Hey, ¿tenés todo? ¿Por qué me hacen esto, eh? Hey Díganmelo ¿Es todo, men? Sí, sí Quiero saber porque no lo entiendo No me vengas con ninguna historia hoy, eh Todo lo que yo hago por ustedes ¿Estamos? Sí Bueno, vámonos Díganmelo Gracias. Gracias. ¿Qué es esto, Pablo? ¡No! 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 ¡Abre la puerta, chicos! Ahí voy. ¡Ah, loco! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Mati! ¿Qué es esto, hijo de puta? ¡Sacape esta cámara de mierda! ¡Nicolás! ¡Nico! ¡Hijo de puta! ¡Apaga esa cámara, hijo de puta! ¡Sale de acá! ¡Policía! ¡Policía, salí, hijo de puta! ¡Policía, salí! ¡Policía, salí, hijo de puta! ¿Por qué me hacen esto, eh? ¡Díganmelo! Quiero saber porque no lo entiendo Con todo lo que pago por ustedes ¿Para qué carajo le pago a los estudios, eh? Tiene que parecer real Para que una película sea creíble Tiene que parecer real Y esto Esto es una mierda Hola, Fada ¿Cómo estás? Te llamaba para decirte que terminamos una nueva película Me gustaría que vengas a buscarla ¿Cinco minutos? Sí Bueno Pa Perdón si alguna vez te fallamos ¡Abrón, policía! ¡Abrón! ¡Abrón las puertas, policía! ¡Abrón las puertas, nene! ¡Abrón! ¡Policía, quietos! ¡Tomen, tomen, miren! ¡Quieto, nene! ¡Quieto, nene! ¡Quieto, nene! ¡Quieto, nene, quieto! ¡Dale, pede, dale! ¡Firmalo, Pablo! ¡Dale! ¡Puedo filmar! A ver si salen como su papá, eh Y algún día hacen una película Esa que nunca pude hacer yo Y me hacen sentir muy orgulloso ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!